Dr. Milagro Dr. Milagro Dr. Milagro Dr. Milagro Un rombo mal Un rombo puede ser, ¿eh? Listo. Ya. Subtitulado Yo estoy aquí, borrachon y lobos Y mi corazón es frío, siempre me llame brillar Y yo te amaré, te amaré, te amaré Y yo te amaré, te amaré, te amaré Y ya te amaré, te amaré, te amaré Y ya te amaré, te amaré, te amaré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!